Buenas mis reyes, mira, os voy a enseñar la que he ingeniado para que Arturo no se aburre el avión. Ahí está, con los cascos puestos, tomándose un bocadillo que le ha hecho la tita Miriam y, como siempre, papi... ¿Y tú vas con el cinturón? Pues ya está, que ya no hace falta. Mira, está encendida la luz del cinturón. Entonces no hace falta ponérselo. Está ahí con los cascos más bien que nada, tumbaditos, con una peli. ¿Cómo se llama la peli? Cubo y las cuerdas mágicas. ¿Qué? Cubo y las cuerdas mágicas. Cubo y las cuerdas mágicas. ¿Se llama la peli? Cubo y las cuerdas mágicas. ¿Se llama la peli? Voy a leer con el E.P.U. Porque me habían traído los cascos, pero se me han olvidado. En vez de los del niño, se me han olvidado los míos. ¡Mirá a la vela! ¡Mirá a la vela! ¡Qué pasada, verdad! ¡Qué pasada! 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 Acabamos de aterrizar. Acabamos de aterrizar. Acabamos de aterrizar. ¡Qué pasada! ¿Dónde te has despertado, Arturo? En casa del Tito Calín y yo no he visto antes cuando he venido a esta casa. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero cuando te quedaste dormido en el coche, ¿a que sí? Sí. Y tú te has despertado esta mañana aquí. Sí, como le pasa siempre en casa. Sí, ¿no? ¿Y con quién estabas durmiendo? Con la tita Miguel. Sí, ¿no? ¿Y has salido? ¿Y qué te parece la castellita Calín? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Muy bien! Bueno, es por aquí, por donde mira los pueticitos que da todo lo gusta a la mamá. Los caravanas, los autobuses... ¿Qué pasada? ¡Túro! ¿Qué vamos a hacer ahora? Ir en un autobús con dos pisos con un teso ahí arriba y vamos a ir enfrente en el piso de arriba Vamos a intentarlo, ¿no? A ver si hay Y adelante para ver los pistas tan guay que hay Arturo ayer nada más llegar se dio cuenta que las ambulancias aquí solo tienen luces azules cosa que su título en casi dos años ni se había coscado ¿Verdad Arturo? Sí ¿Verdad de qué vas a hacer? ¿A dónde nos bajamos? Pues ya mismo, en la siguiente parada Esta no, en la siguiente ¿Qué es esto Arturo? Hola, ¿y te puedes poner atención a mi mamá? Aquí hay una foto Mamá, ¿cómo se llama? Mira, que eso es para llamar a mamá que es un teléfono ¿Tú no sabes eso? Eso no sabes que es un teléfono ¿Has quedado? Sí Hemos comido aquí Fijaos en el año Y Arturo Ya ha ido el mío 20 minutitos más o menos Y cuando se levante está genial Oye, que ha hecho con el chupachul Se lo ha sacado Lo tiene en la mano Arturo Venga, que nos vamos a dar un paseo Venga, chicos Que nos vamos a mover del sitio Ahora vamos a una tienda de juguetes También a la más grande de Londres Y nos gusta lo grande Lo más grande Y bueno, mira qué bonita Mira qué bonita la calle Mira qué bonita la calle Venga, venga, venga Venga, venga Venga Da igual el país en el que estemos Mientras haya palomas Arturo las perseguirá ¿Qué estabas haciendo? Asustando a las palomas A lo mejor se la ha dado antes la bolsa Yo creo que es la que está haciendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Awww Awww ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Asbridge Asbridge Mirad qué tarde es Son las 9 y media de la noche Y vamos de camino a casa La tía del tío La tía del tío La tía del tío Han ido a comprar Van a comprar la cena Y nosotros vamos con Vanessa Y con Arturito Que vamos a casa A ducharnos A ver, mira qué chulo va con su chaqueta A ver... A ver... No te llame Lo buscando Lo buscando A no punto Venga... 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 No... Venga...